Un saludo para ti. Hoy es 30 de abril. El evangelio que meditamos en este día es el de San Juan, capítulo 6, del 44 al 51. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre. Sólo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito encontrarme frente a la palabra de Dios y frente a la fe de cada uno, de tanta gente, de todos aquellos que seguro usan un momento de oración y de reflexión para encontrarse con Dios y consigo mismo. Y hoy podemos encontrar que Dios quiere siempre que le demos el primer lugar. Y es algo muy lindo, muy consolador siempre, porque por si no lo sabías, Dios es el primero en amar, en buscar, en perdonar. Como lo diría el Papa Francisco, Dios siempre nos primerea. Él nos elige, Él nos espera, Él nos busca, Él deja que lo encontremos, lo encontramos al que nos ha buscado primero. Y esto es un consuelo grande. Nuestro caminar en la vida es ir al encuentro de Dios en la fe. San Agustín, haciendo un comentario sobre este texto, Se pregunta, ¿en qué consiste esta atracción del Padre que suscita la fe? Y responde algo claramente, Lo que suscita es el amor. Así que, Cristo, que es la palabra personal de Dios, la palabra que se comunica, la palabra que se nos da, Es una palabra que se nos da amando, se nos da entregando su propio cuerpo, su vida. Y por eso viene a decir hoy con una frase impresionante, Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan bajado del cielo. El pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan, vivirá eternamente. Pidamos al Señor que nos ayude a profundizar, Que nos ayude a caminar en este misterio, En el cual se hace carne, En el cual se hace hombre, En el cual se hace alimento. Y le pedimos hoy a Jesús que nos dé La oportunidad de acercarnos más a Él. Un saludo para ti, En el lugar donde te encuentres. Un abrazo fuerte. María, auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día. Un abrazo fuerte.